Poniendo en alto todas y cada una de las acciones implementadas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana, nosotros reprobamos totalmente la actitud de uno de los compañeros de todas las acciones que van en contra de la dignidad humana, en contra de los derechos humanos, todo lo que atropelle, todo lo que está en contra de lo que se nos ha convocado para lo que nosotros estamos es para salvaguardar a la ciudadanía. ¿Enterados? ¡Enterados! 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 Si no es así, que la ciudad y la sociedad nos lo demanden.